En Villa María se está gestando un centro logístico que se ubicaría en el viejo edificio del hospital Pasteur, un centro logístico de gendarmería. ¿Qué hay de concreto con eso, con respecto a los avances? Estamos avanzando en eso. En este redespliegue federal estamos buscando lugares estratégicos donde podemos desde ahí movilizar fuerzas para las distintas realidades y conflictos que hay en todo el país. Con lo cual en esa reingeniería estamos buscando lugares donde ubicar móvil, lo que se llama unidades móviles, que son unidades que pueden transportarse rápidamente a distintos lugares o focos de conflicto. ¿Villa María sería una ciudad que reciba más móvil y más efectivo si se logra concretar el centro logístico? Mirá, nosotros estamos en una lógica, como dije antes, de lentamente ir llevando más fuerzas federales al interior. Creo que también hay una especie de lógica cuantitativa que no es buena. No hay que pensar si son 100, 200, 20. Lo importante es estar, es trabajar en conjunto con las autoridades locales y provinciales e impactar en la realidad. Yo estoy un poco en contra de lo que llamamos patrullaje bobo, la idea de que la gendarmería puede cumplir, o la prefectura, o la policía federal, el rol de las policías locales. Creo que las policías locales tienen que cumplir el rol de seguridad ciudadana. Las fuerzas federales tienen que complementarse para hacer operativos en rutas, para ir contra el narcotráfico, para trabajar complementariamente con las fuerzas provinciales. Y hoy un poco lo que deberíamos hacer es eso, es verificar en los distintos puntos de Córdoba donde estamos trabajando juntos, cómo se complementa la tarea de las fuerzas federales con las provinciales. O sea, ¿usted no estaría de acuerdo con que efectivos de gendarmería participen por ahí en patrullaje barrial, que es algo que está por implementar justamente Villa María? Puede pasar como un proceso extraordinario, que en determinado momento, ante una crisis, se pida el refuerzo para aumentar la seguridad ciudadana en algún contexto o en alguna situación. Ahora, no debería ser lo normal. Lo normal es que las policías locales o provinciales hagan la tarea ciudadana, el día a día, la prevención, la presencia. Para eso ayudamos con cámaras, para eso ayudamos con equipamiento, con capacitación y entrenamiento. Y las fuerzas federales se ocupan del delito más complejo, la trata de personas, el narcotráfico, el crimen organizado, y que haya una complementación entre ambas fuerzas. Intendentes, gobernadores, ¿el factor común en cuanto a los pedidos es la lucha contra el narcotráfico en ciudades pequeñas, grandes? Sí, narcotráfico y crimen organizado. Les preocupa mucho el tema de las armas, el tema de las drogas. Creo que el tema trata es otro tema que también hay que trabajar en profundidad. La explotación, tanto de índole sexual como también del trabajo irregular, son temas que hay que enfocarse. Pero lo importante es estar cerca y trabajar como un equipo, esa idea de coordinación y cooperación, que cuando llegamos no existía, digamos. Y me parece que ese es el gran valor agregado que podemos generar. ¡Gracias!